saludos a todo el mundo yo estoy leyendo muchísimo de los comentarios mucha gente le encanta que yo regrese para youtube y ahora me están mandando mensajes que hable de diferentes temas lo único que yo quiero que ustedes entiendan es que yo tengo el trabajo normal y la compañía mía y estoy haciendo eso casi mente no tengo tiempo para educarme de lo que ustedes quieren que yo hable para hacer el vídeo porque ustedes saben que el español no estás jodido y a vez en cuando y en arte también yo tenía que editar mucho y repetir el vídeo para intentar de tirarle un vídeo a ustedes un poquito más limpio para que ustedes puedan entender y ahora yo estoy viendo que quieren que hablen o de anuel con el problema que tiene con el carne y también quieren que hable ahora esta señora que quiere que yo hable del edificio en el bronx que una parte del building se cayó y lo único que yo pienso cuando yo vi ese vídeo es el departamento del building metió la pata otra vez y ahora vas a buscar una forma de echarle la culpa al dueño que es lo que ahora estás ocurriendo yo esto de esto lo sé yo muy bien de experiencia personal y ahora se lo voy a explicar por qué porque yo también me ocurrió una situación en bajo Manhattan hace varios años atrás donde yo mismo con el dueño del edificio llamamos el departamento del building para que nos ayudara a nosotros y el departamento del building no nos ayudó lo que hicieron fue que lo fueron contra nosotros para multar al dueño y después los periódicos de media de comunicación habladores comenzaron a decir que era un slumlord y quería sacar los inquilinos y hasta los mismos ingenieros estaban diciendo que el building se va de rumba y era un gran show por tres años que no se resolvió nada ese building se va a caer ustedes van a caer y después yo voy a venir con toda la prueba las grabaciones y todo y se lo voy a tirar en la cara que el departamento del building es responsable por cualquier muerte o lo que ocurra con este edificio en el caso del Bronx muchos de ustedes tienen que saber que estos edificio son bien viejo y ellos no tienen vigas de metales como lo que se están construyendo ahora mismo ustedes ven que ellos ponen metales le mandan pins para abajo y después construyen cosas con primero el steel y después le ponen los ladrillos lo de afuera así mismo se está construyendo los buildings de ahora los buildings de antes que todavía existen mucho incluyendo el de bajo Manhattan están hechos con puro ladrillo y madera no importa lo grande que ustedes lo vean está hecho de puro ladrillo y madera durante un tiempo el cemento el mortar entre medio de los ladrillos comienza a volver a ser casi polvo y uno lo tiene que estar manteniendo por afuera aunque sea pero por adentro nadie ves nada lo que yo digo de adentro es entre medio de la pared de adentro del apartamento y el ladrillo de afuera el espacio del medio ustedes saben hay todavía mortar pero todo el mundo incluyendo el departamento del building le gustan hacerle servicios solamente a la parte de afuera el que estás con la temperatura y todo nadie sabe lo de adentro qué pasa cuando una persona hace una impresión o lo que sea uno le dice al departamento del building lo único que el departamento del building le importa es meterle una multa es lo único que a ellos le importa meterle una multa de dos mil dos mil quinientos cinco mil dólares y darle un tiempo para arreglarlo y lo único que la persona tiene que hacer es taparlo a sí mismo con un poquito de cemento y ya el departamento del building lo firma que ya se hizo el trabajo y ya no arreglaron nada de problema lo único que le juntaron fue maquillaje y ya en esta situación ahora hay reporteros de media de comunicación haciendo videos y lo que sea y reportes de que ahora el dueño del edificio es uno de cien es el número de ochenta y pico ahora le quieren echar la culpa a él yo me puse a buscar toda la información antes que salió este reporte para verificar quién diablo es el dueño y todo así mismo y comparado a muchos de mis clientes y a muchas personas que yo habito no hay casi nada malo no hay casi nada malo de esta persona y ya lo están haciendo como si es el peor slumlord de New York y yo le puedo hablar de una historia de un edificio en el Bronx en el Brooklyn Park Slough donde uno de los números de los diez slumlords más grandes y ese sí era un slumlord real el departamento del departamento del building le dio un permiso para renovar un apartamento ilegal en ese piso y ahí quemó el edificio completo y para el departamento de buildings cubrirse sus pantalones ahí mismo con la ayuda de una mierda de mujer política demócrata que se puso a atacarme a mí también pues yo mostrarle que ellos le dieron un permiso a él ellos lo cubrieron e hicieron que los bomberos y todo el mundo ya ustedes saben cuando se meten los políticos ellos tienen control de todo el gobierno ellos le echaron la culpa a una vela oye eso una vela en un apartamento que estaba abajo de construcción vacío quien metió esa vela ahí mismo de que para quemar el edificio entero eso es otra historia anyway en el caso del Bronx comenzaron y llamaron ingeniero igual como nosotros llamamos ingenieros profesional gente que ha ido a la escuela estudiado ya ellos saben de todo de un edificio el ingeniero de este edificio en el Bronx dijo exactamente lo que dijo el ingeniero en Bajo Manhattan en uno de los mil trabajos y él dijo que el building se va a caer como quien dice la pared se va a caer y todo el departamento del building como siempre aunque ellos mandan a buscar y que que busque un ingeniero para que dé el reporte y todo encima de ingeniero quiero decir que se va a caer que se va a caer lo que sea viene el departamento del building el ingeniero del departamento del building y dice que no eso no va a pasar y que nada más toma un tiempecito para arreglarlo esta gente se hacen que ellos saben todo del edificio porque ellos están en control de verificar si uno estás haciendo el trabajo legal y todo pero ellos mismos son los que les dan el permiso a contratistas que no tienen ni licencia para hacer el trabajo y a la misma vez ellos ignoran toda la red flags la bandera roja en un edificio donde la cosa está construida con solamente ladrillos y no hay nada de viga de metales si usted ve un bandeo así mismo en el lado de building evacúen el building esos son solamente ladrillos si hay algo así mismo un rajado así eso dice que hay movimiento se dividió se dividió el ladrillo y hay que ahora buscar que fue el problema e intentar buscarlo porque si eso se enrajo ustedes saben lo único que ellos hacen yo no creo que nada va a pasar y le ponen un pedazo de tape con un pedazo de cristal para ver si el movimiento se mueve y le dan ya de que una semana si en una semana no se movió nada más regla y tapalo ahí mismo que es un fucking building entero de un bloque por un bloque y porque no se movió suficiente para romper ese crital en una semana ya ellos lo consideraron de que eso no es nada y ese building yo vi los retratos encima del ingeniero de decir que esa parte se iba a caer si no lo repara ni nada vienen y ahí sacan foto del de los cracks en el windows seo y todo también le dieron de par de violaciones de que por el windows seo de hbd y que le dio que repara en el windows seo hbd y metiéndose en eso pero ustedes saben por qué hbd se mete en eso porque ellos hay inquilinos que no pagan la renta y cuando lo llevan a corte ellos comienzan a quejarse de problemas en el apartamento para justificar la razón de por qué ellos no pagaron renta y en este caso después lo mandan después el web viene y le dice ok tú tienes que pagar tu renta pero ellos tienen un medio algo para arreglarlo porque si ustedes pueden ver por este reporte que también dame yo aclaré otra cosa el reportero ahí mismo un reportero puso que supuestamente tiene cuatrocientos y pico violaciones cuando es verdad este building solamente tiene como ciento ocho o ciento y pico violaciones pero yo yo no sé si es que estaba por decir que todos los edificios que tiene este hombre tienen cuatrocientos y pico violaciones todos juntos que no es nada si es para muchos de los building ahora en este caso este building tiene más de 100 violaciones y toda casi mente toda está cerrada eso dice que ella está el dueño del edificio estás haciendo su trabajo y si ustedes ven estas estas violaciones son violaciones normal violaciones que ocurren todos los días por cositas chiquitas como quiero que me pinta en este apartamento una violación porque todo una fucking violación usted tenuda mal en una violación miren aquí hay violaciones hasta para cucarachas hay violaciones por un riqueo bajo del lavamanos hay una violación hasta por la nevera y ello hay violaciones ridículas aquí mismo y si ustedes pueden ver no casi mente todas estas violaciones son repetidos de la misma apartamento de que puede ser inquilinos problemático y créeme yo soy la persona que siempre ataca los dueños del edificio que son slumlords pero le estoy explicando ahora mismo lo que está lo que yo estoy viendo porque muchas de las violaciones como cuando ustedes chequean otros edificios las violaciones todavía están abiertas el de esta persona todas las violaciones se parece que están curado quien curó esa violación hacia ellos no reparan nada porque yo no estoy escuchando nadie diciendo o que no hace la reparación para lo que se está viendo estás cumpliendo con todas las renovaciones y todo que supuestamente también tenía unas personas que estaba trabajando en el parapet wall arriba en el rufo pero eso no significa que eso fue lo que causó el derrumbe de esa esquina de ese edificio porque para lo que están diciendo el derrumbe comenzó desde abajo porque para lo que yo también vi había un craqueo al lado de un post de uno de los miembros alante de una bodega di que por tres años y usted me va a decir que el departamento del billet dijo que eso fue normal lo dejó ahí mismo porque yo no veo ni una maldita violación en el departamento del billet de la building por ese freaking post ahí mismo nada ustedes me van a decir que ellos ignoraron todo eso y dama le dieron multa ahí mismo para que lo pache en ahí mismo lo pinten para que sea bien y nada se iba a derrumbar en uno de los reportes de medios comunicación ellos también dijeron de que que la ley oye para protegerse la ley dice que aunque ellos hay un craqueo en el lado del building y los seos se están rompiendo y se están desbaratando eso no es suficiente emergencia para evacuar los billet porque eso no significa que el vídeo se va a derrumbar el guay como le voy a repetir otra vez estos edificios están hechos de puro ladrillo conectado a sí mismo uno encima de otro sí mismo si algo se bandea a sí mismo en un edificio con seis pisos así eso dice que hubo un movimiento para separarlo y ustedes saben lo que pasa cuando algo se abre a sí mismo y el ladrillo todo ese peso de allá arriba se está viendo a donde nada cuando una persona construye un edificio está encima así mismo el peso está encima de uno así mismo pero cuando si algo se está abriendo y se craqueó a sí mismo lo que sea el billet comienza a abrirse a sí mismo y ya el peso está guindando y no está encima del otro ahora está flotando casi mente a donde no hay nada aguantándolo y se va a ir separando así es que funcionan los ladrillos si yo no sé cómo esta gente piensa de que cae una ley que no proteja a nosotros y que dice de que si hay un crack que un building hecho de ladrillos no es una gran emergencia yo así es que ellos se protegen y inmediatamente comienzan a tirar al landlord abajo de la guagua el tren o el carro como ustedes quieran decirle comienzan a hablar mal de hoy tiene más de 400 violaciones violaciones normales para cualquier persona que tiene un edificio así de grande ustedes saben muy bien los inquilinos que están rentando que una persona da complejo hasta cuando no hay agua caliente porque también el boiler se jode es normal yo tuve que cambiar un maldito bola en el mismo building que se estaba derrumbando bajo mahatta yo mismo tenía que trabajar en la noche entera porque un bola grandísimo y tuve que desarmar el viejo al meterle el nuevo alma y nuevo una noche entera ahí con seis personas yo construyendo un maldito bola porque ese dueño hacía todo por los libros y ustedes pueden creer que pues queréis salvarle la vida a los inquilinos ellos vieron de que dinero los ojos y ellos querían 150 mil dólares 500 mil dólares de que para salirse y después le llamaron la ciudad y los reporteros para llamarlo a un slumlord cuando es lo que estabas haciendo es intentar arreglar el edificio y después ellos pueden entrar porque nosotros necesitábamos desarmar la pared de completa y ellos hay inquilinos adentro de todos esos apartamentos o ya no va a haber apartado no no va a haber paredes y después para construir una nueva y el departamento del building dijo que no que le ponga maquillaje y así está todavía le pusieron un maquillaje por afuera y la razón fue porque mucha gente no saben esto y mucho menos yo estaba viendo también que en este edificio se están haciendo renovaciones y claro que el departamento del building le dio permiso a contratistas sin licencia del departamento de consumo affairs las personas que están haciendo las renovaciones tienen la licencia de general contractor para construir dos o tres familias pero ellos no tienen la licencia para renovar y el departamento del building no habla de eso ellos como quieran se cubren diciendo pues son una licencia pero eso es otro caso también que ocurre y eso es lo que ocurrió cuando estos incidentes ocurren así mismo ahora el departamento de building a cada rato metiendo la pata así mismo yo lo único que puedo decir es que ahora mismo ustedes van a ver cómo yo van a querer atacar al dueño del edificio yo no sé si el número 80 y pico de 100 slumlords yo no yo no conozco la historia no tengo tiempo para buscar nada lo único que yo sé que mirando el reporte de este edificio aquí mismo es un edificio normal y comparado a casi mente todos los edificios de bronx y muchísimo de manhattan o brooklyn o queens este hombre estás haciendo su trabajo cuando alguien da un complain y entra inmediatamente y se parece que el cura el problema porque están todo la violación es cerrada o sea yo no entiendo por qué tuvieron ello que tirar eso a sí mismo para que todo el mundo vean de que hoy tiene tantas violaciones busquen ahí mismo para que ustedes vean todos los edificios tienen violaciones el boiler se le jode hay un liqueo bajo el lavamanos la bañera está a tapar hay hay una violación hasta de que por un handle en una nevera violaciones normales en un edificio que tienen más creo que hay mil gente viviendo ahí mismo entre los 50 o 60 apartamentos quien sabe cuánta gente porque también yo vi complain de que hay varias gentes viviendo en un apartamento y inmediatamente también tiraron algo de que de gente viviendo en el basement cuando se sabe mucho que ellos hay muchísimos basement apartments ahora mismo que hasta legalizaron y el alcalde de new york ahora quieren que gente comience a renovar los basement y la misma ciudad le está pagando de que para mantener estos migrantes ahora este pedazo de la pared cayó la suerte que no no murió nadie y que supuestamente hay como dos personas que está un poquito herido puede ser para mí para lo que yo pienso son personas que quieren hacerse víctimas por una demanda y vamos a poner si en verdad alguien le dio un pedazo ladrillo o algo demanden ahí mismo para eso estoy seguro ahí ustedes saben lo único que yo no sé qué que va a pasar con este edificio porque un pedazo muy importante de este vídeo se cayó y con la vibración y todo ahora tienen ello que averiguar el reto del edificio quien sabe de aquí al al departamento del building ya ustedes saben ellos les gustan decir hay que tumbar el building completo y construir uno nuevo y tanta gente se van a quedar sin apartamento ni nada ellos hay personas diciendo que ellos perdieron todo yo no entiendo cómo si esa esquina fue solamente de un dormitorio hay mío para lo que yo veo hay una cama guindando arriba y después hay otro que tenía una foto de un salón de una cosa una persona de militar soy yo no sé cómo perdieron todo en un dormitorio si quería la opinión mía esto es culpa del departamento del building porque todo es porque ellos están supuestos a saber cuando algo se crea que hay mismo lo grave que es la situación y ellos y ellos hasta ahora mismo durante hasta 20 años que yo estoy dando con plan con el departamento del building ellos siguen ignorándolo tapándolo ahí mismo maquillaje ignorando todo hasta que un incidente ocurre y ahora inmediatamente más violaciones para ustedes tienen que pagarle a ellos ellos no saben nada eso es culpa del landlord eso culpa de contratista bla 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 ellos son los que hacen impresiones si había un problema y se reportó en general lo reportó el departamento del building estaba supuesto estar encima del edificio y decirle evacué esa esquina completa o evacué en este lado ahí mismo hasta que los reparen o lo que sea eso es lo que estaba supuesto hacer pero ellos no hacen eso eso es una cosa de mi experiencia que yo habito que ellos prefieren que el incidente ocurra para después decir que tampoco es la culpa mía o no es culpa de nosotros nosotros intentamos porque le dimos una violación gran fucking cosa tú le diste un papel que ellos te deben dinero no hay un caso eso ahora mismo serio y lo único que tú piensas en cuanto tú le va a quitar a este dueño hasta que él lo arregle yo no sé para mí el departamento del building está de mal están de mal ellos no hacen su trabajo ellos no saben hacer su trabajo lo único que ellos le añiden es más cosas que le cuesta dinero más licencia más en más cosas para nosotros los contratistas pero qué es lo que se pueden imaginar el departamento del building es algo que es de la ciudad de nueva york la misma gente que también controla náycha y ahí si ellos tienen muchísimas violaciones pero de eso ellos no hablan porque esa gente no pueden llamar y que a 311 no pueden llamar departamento del building ellos tienen que estar llamando a la señora que no quiere ni hacer su trabajo en la oficina de de building management que está abajo en los proyectos y ellos ignoran toda la llamada por semanas hasta que ellos se puedan fabricar un número de 100 mil dólares para hasta cambiarle un enchufle a una persona y así se roban nuestros impuestos en el caso de ese edificio ahí mismo puede ser que para lo que yo pienso porque departamento del building es una de las oficinas que le gusta gastar más tiempo tres años con el lío de nosotros eso puede ser que ellos van a decir que esta gente se van a tener que quedar evacuada va a haber lío ahí por muchísimo tiempo quién sabe si van a decir que pueden entrar poco a poco para sacar sus cosas de emergencia quién sabe si ellos van a declarar que el building hay que tumbarlo por la vibración y tanta mierda lo que sea quién sabe si ellos van a decidir construir una equidad construir una equina nueva ahí mismo porque para mí la estructura está compromiso ese pedazo se cayó eso significa que no se sabe cuál es más por ahí mismo se cayó esta gente van a tener que abrir los techos de los basements para averiguar si la viga todavía está metida dentro de los ladrillos van a tener que abrir la pared y los techos de todo el apartamento es un lío que eso se causó ahora mismo pero el departamento de building y como los reporteros de media comunicación habladores van a comenzar a fabricarse un montón de mentiras para engañar a los públicos que todavía quieren ponerle caso a esa basura esta persona quería la opinión mía de este incidente ahí estás el departamento de building para mí es tan responsable de todo lo que ocurrió pero le van a echar la culpa al landlord para mí este edificio ella estaba haciendo todo lo que debe ser todos los reportes como ustedes pueden ver son casi mente todo nuevo es como que hay un inquilino estaban enojados comenzaron a llamar a la ciudad por muchísimas cosas cinco o seis cosas en cada apartamento y como les repito eso lo hace y eso y eso lo sé yo eso lo hacen personas cuando ustedes saben no pagar la renta y después lo llevan a la corte y le dicen lo primero que le dicen en la corte ustedes tienen reparaciones eso es algo que se tiene que hacer y cuando ellos dicen que sí esa es la excusa que ellos usan por no pagar la renta y ahí es que uno se sigue comiendo tiempo y viviendo de gratis hasta por un año por eso es que muchos de ellos me da pena antes no me daba pena pero me da pena después de vivir y todo esto que ellos sufren mucho ellos hay gente que son abusadores en este caso yo yo creo que esta es la segunda vez que yo voy a decir yo no creo que el landlord tuvo nada que ver con esto este incidente aquí mismo no me pregunto no me pregunto de otro lado porque yo vamos a decir a muchísimos landlords ellos hay muchísima basura por ahí mismo pero siguen mandando mensajes y como les dije estoy regalando algo para diciembre 25 para un suscriptor y si ustedes no me están siguiendo qué puedo yo hacer pero según más gente me siguen siguiendo ahí mismo yo voy soltando un poco de lo trabajo me voy concentrando más en estos vídeos porque me estoy poniendo viejo y prefiero yo ahí mismo darle las noticias reales desmantar la mentira de los otros babosos so dale suscriban dale a la campanita hasta la próxima peace